Escuchen los clamores de este pueblo, la casa se está llenando, Dios, ¿cuántos creen que ya nuevamente vamos a tener, hermano? Oh, santo, aleluya, ese terreno, hermano, donde aquella iglesia se va a hacer más grande, ¿saben por qué? Porque las almas aquí ya nos caben, hermano, ¿cuántos lo creen? Así es, hermanos, Dios mira todas las cosas, hermano, cuando Él ve que aquello ya va prosperando, nos va a llevar a algún lugar, hermano, gloria a Dios, porque va a ser más, tres veces más grande en este lugar, hermano, gloria a Dios. Así mi tiempo, mi hermano Germán, mata, que es el pasaporte de esta iglesia, sígase gozando en el Señor. Siendo la fiel, el cielo. Siendo el poder, tu majestad, siento el poder, tu majestad. Siendo la fiel, el cielo. Siendo la fiel, el cielo. Señor, estás aquí, te vas a comer. Señor, estás aquí, te siento todo. Señor, estás aquí, te vas a comer. Señor, estás aquí, tú resuelves. Señor, estás aquí, te vas a comer. 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 Señor estás aquí, te vas a correr, Señor estás aquí, te tomo mi vida, te vas a correr. Aleluya, gloria a Dios. ¡Escanme en el abrazo fuerte al Señor en este! Dios le bendiga, sea bienvenido a la casa del Señor. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. Dios bendiga la vida de mi hermano Walter García, que está nuevamente con nosotros. Su familia, gloria a Dios. Cada uno de los hermanos que nos visitan, ¿verdad?, por primera vez. Gloria a Dios. Vamos al libro de números, por favor, hermanitos. ¿Quién vive allí? ¿La trajeron? Dios bendiga a los hermanos que nos visitan por primera vez también a las hermanas allá también Dios les bendiga amén, gloria a Dios gloria a Dios allá los hermanos Dios les bendiga el varón allá también que está allá atrás Dios les bendiga hermanos bienvenido a casa a casa de Dios número 14 número 14 capítulo 14 versículo 6 en adelante gloria a Dios ayuda a ella hermanos está en el viejo testamento si nos van a ir buscando en el viejo los primeros libros de la Biblia ahí mero después de Éxodo gloria a Dios gloria a Dios ya lo tienen hermanos gloria a Dios y vamos a leer la palabra honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo dice su palabra 14 6 y Josué hijo de Nun y Calé el hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agravara de nosotros y él nos llevara a esta tierra y nos las entregara a tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y Jehová dijo a Moisés hasta cuando me ha de evitar este pueblo hasta cuando no me creerán todas las señales que he hecho en medio de ellos Padre Celestial Señor Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Señor gracias Dios mío por la palabra que ha sido leída ya habla Señor de nuestras vidas habla de nuestros corazones mi Dios habla de este pueblo Dios mío que se ha hecho presente Dios mío en esta hora reprendemos toda obra del enemigo toda fuerza de las tibieblas todo poder diafónico que quiera levantarse contra la obra tuya Padre se ha reprendido en el nombre de Jesús y declaramos las almas libres declaramos Dios mío por el poder de tu palabra sanidad Dios mío en el nombre de Jesús declaramos Dios mío que toda dolencia que toda malestar que toda enfermedad se va afuera en el nombre de Jesús y declaramos victoria en el campamento por el poder de tu palabra Señor en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén gloria a Dios pues toma su asiento iglesia siéntese un momento vamos a descansar en la palabra de nuestro Dios el tema de esta noche hombres de guerra fieles a Dios hombres de guerra fieles a Dios usted sabe que el propósito de Dios es ese hombres bueno cuando estamos hablando de hombres nos estamos refiriendo tanto a ambos sexos tanto a hombres y mujeres que Dios así lo establece cuando habla al hombre está hablando verdad este con la mujer también a hombres que de guerra fieles a Dios vamos a estar meditando en este tema en esta noche por un momento pero quiero que que meditemos también unos versículos que dice en el libro de de Hebreos dice la palabra de Dios capítulo 11 versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios y amén porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay si tú le acercas a Dios si tú vienes y te acercas a Él tú tienes que creerle a Dios amén porque es un mandato algo que Dios establece señor sin fe si no tienes fe no lo vas a agradar no te acercas a Él tú tienes que creer amén que Él existe que Él es Dios amén que Él es soberano que Él es poderoso amén que para Él no hay nada difícil amén Dios tiene que creerle en cualquier circunstancia de la vida amén ser enfermedad física como cualquier otra cosa material lo importante que Dios está demandando fe confianza en Él seguridad tenemos que tener el pueblo de Dios mira hermanos ahí donde empezamos a meditar donde empezamos a leer Dios aconseja a Moisés que buscara hombres de virtud que busque a hombres temerosos que busque a hombres que no sean ávaros no se den a la avaricia y vamos a ir ahí al libro de Éxodos libro de Éxodo del capítulo 18 amén porque verdaderamente el pueblo de Dios tiene que tiene que ser dirigido por hombres temerosos aleluya amén hombres mujeres jóvenes que teman a Dios que no le teman a la adversidad a nada que no se acobarden que no huyan porque tienen este problemita porque no le dieron la mano porque no le saludaron porque no lo voltearon a ver porque esta enfermedad ya le pedí a Dios no hermanos esas cosas son olvidémonos de las cositas amén amén a Dios hay que creer Él es Dios amén Él es soberano Él existe Él es poderoso santo aleluya no hay nada difícil no hay nada imposible para Él amén gloria a Dios libro de Éxodo capítulo 18 oiga como dice el 19 versículo 19 dice hablándole el suegro suegro Moisés dándole consejo a Él aconsejándolo y le dice oye ahora mi voz escúchame Moisés lo que te voy a decir oye ahora mi voz yo te voy a aconsejar agarra el consejo y Dios va a estar contigo está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios cualquier asunto cualquier cosa tú ve y consulta con Dios habla eso es lo que vas a hacer y enséñales a ellos enséñales a todos a la congregación al pueblo a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer oigan muy bien lo que Moisés lo que el suegro le está aconsejando a Moisés dice enséñales las ordenanzas más bien leerles la Biblia enseñales la palabra de Dios a ellos que se congreguen dile que es muy importante que vengan a la iglesia porque aquí es donde baja la gloria de Dios porque aquí es donde baja la presencia de Dios y podemos sentir su caricia y podemos salir bendecidos y podemos salir en paz abrazándolos unos a otros en el mundo dice gloria a Dios enseñales a ellos las ordenanzas las leyes y muéstrales el camino muéstrales el camino Moisés no le ellos tienen que caminar ellos tenían que caminar Moisés les iba a mostrar el camino el camino donde ellos iban a dirigirse para llegar a cierta tierra prometida la tierra que fluye en leche y miel ellos iban para un lugar precioso divino pero Moisés tenía que mostrarles el camino así como hoy verdaderamente usted y yo sabemos el camino para llegar al cielo así como hoy ustedes verdaderamente sabemos cuál es el camino que nos lleva a la bendición a la tierra que fluye leche y miel el cielo preparado para usted y para mí alabado sea Dios es la tierra prometida que Dios ha prometido para cada uno de nosotros seguimos el camino verdadero yo soy el camino dijo el Señor y nadie y nadie va a llegar allá al cielo si no es por él si no es por mí dijo el Señor nadie va a llegar allá o sea que hay un camino aquí nosotros por el que dirigimos y ese camino se llama Jesús es la verdad y sigue diciendo el 21 y enseña a él la ordenanza además aquí donde viene lo bueno lo que el suegro le da además Jesús escoges tú entre todo el pueblo escoges varones vamos a ver bueno aquel no viene a los ayunos aquel no le gusta venir a las oraciones aquel varón ese varón es fiel que te parece no ese varón que persevera que siempre está en los cultos en los servicios escógeme a ese varón y cual otro aquel mire aquel viene tres días nada más servicios es cierto que no viene los domingos en la escuela dominical pero siempre está valiente también nos va a servir y aquel que está aquel solo aparenta si no parece no es la parenta pero no a ese no y escoges varones dice varones hablando varones y mujeres pero en ese caso eran varones nada más verdad pero ahora no hay excepción de personas ahora gloria a Dios la mujer tiene que ponerse las pibas también a servir a Dios con regocivo con alegría alabado de Dios porque hay un llamado para ti tremendo mujer tú eres una mujer guerrera para Dios no se tiene que dominar de ninguna manera tienes que ponerte las pilas porque si no te vas te vas a quedar y vienen otras con ganas de servir al Señor y sigue diciendo el 21 además escoges tú de todo el pueblo varones mire de virtud esa palabra varones de virtud significa mucho virtud que tienen virtud después que tienen dones que tienen frutos tremendos que son bien reconocidos respetuosos que son virtuosos que son hombres que verdaderamente conocen la voluntad de Dios varones de virtud dice temerosos de Dios o sea que el hombre estos varones que Moisés tenían que escoger tenían que ser temerosos de Dios no tenían que ser cualquier hombre no tenían que ser cualquier hombre ocioso sin hacer nada hombre temeroso de Dios el hombre temeroso de Dios ese varón va a estar en todo tiempo ese hombre temeroso de Dios tenía que apoyar la visión de Moisés tenía que estar la visión de Moisés para donde vamos para la tierra prometida ajá Moisés y estos estos van a estar de acuerdo en lo que tú digas estos van a estar a la par tuya ellos tú los vas a dirigir los vas a poner verdad de entre 20 entre 30 50 van a ser líderes y tú los vas a dirigir tú les vas a enseñar el camino y sigue diciendo escoges tú entre todos los varones de virtud temerosos de Dios varones de verdad varones de verdad o sea que no sean a pantalla nada más que no sean apariencia nada más que sean hombres verdaderos que no sean hombres hipócritas que sean hombres de verdad hombres que teman a Dios hombres de virtud es lo que está demandando Dios para su pueblo para la obra para el ministerio que Dios demanda hombre verdaderamente que amen a Dios que teman a Dios varones de verdad que aborrezcan la avaricia ahí dice que aborrezcan la avaricia lo está leyendo verdad que aborrezcan la avaricia 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 que no pongan su confianza en las cosas materiales que no pongan la confianza en las riquezas que no pongan la confianza de estar en todas esas cosas verdad que no solamente para adentro para adentro y no se hace nada sino que ahí dice que aborrezcan la avaricia y le dice y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares se da cuenta porque verdaderamente la palabra nos lleva a nosotros tenemos que tener cuidado yo sé que aquí de aquí hay hombres que Dios los va a usar en el futuro tal vez tú tienes un llamado tremendo tarde o temprano Dios te va a llamar te va a llevar que se yo a algún estado a algún otro país que se yo pero lo importante como líder tú tienes que darte cuenta con la gente que vas a contar aleluya no solamente porque este bien generoso me da los diezmos este me da las ofrendas y no lo ves en la iglesia no es así las cosas este porque me cae el bien no este porque mi amigo no se trata de esas cosas se trata de obedecer a Dios se trata de tener el temor a Dios se trata de buscar hombres temerosos que amen que aborrezcan la avaricia se da cuenta como la iglesia como el pueblo de Dios trabaja esto es muy diferente al trabajo secular esto es muy diferente desde allá afuera allá afuera usted porque usted es bien ágil para hacer esto para hacer aquello este realmente buen futbolista para que no vengan los entrenos pero como quiera lo vamos a poner porque bueno esto nos va a caer ahí eso es en el mundo en las cosas de Dios no nada de eso en la casa de Dios en el pueblo de los hombres temerosos que se respetan que son respetuosos que son ejemplos que verdaderamente dan la vida por el evangelio que verdaderamente son hombres celosos que verdaderamente están al frente y dice pon los projefes sobre el pueblo projefes de millares de centenas de cincuenta de diez ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño o sea que lo más grande lo más tremendo se lo van a dar a Moisés y las demás son cosas sencillas pequeñas cada uno ellos iban a juzgar el caso cualquiera que sea y así dice aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo si esto hicieres si tú lo haces Moisés y Dios te lo mandare tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar irá en paz a casa tranquilo mire que tremenda que tremendo consejo el de el de suegro de Moisés le estaba dando porque eran hombres temerosos también hombres que verdaderamente amaban a Dios entonces entre estos hombres fieles ahí va Josué entre estos hombres ahí va Caleb hombres temerosos hombres inteligentes sabios entendidos amadores de Dios ahí van estos dos varones escógelos escógelos para el ministerio que les he llamado y estos varones empieza porque Moisés los manda a espiar una tierra se van a espiar la tierra prometida que fluye leche y miel y se dan cuenta ya que verdaderamente la tierra es buena abundante fruta de toda clase tierra que fluye leche y miel como el señor le había prometido pero lo tremendo es que estos varones hayan visto gente demasiado alta gente demasiado grande gigante en esa tierra y cuando y cuando vienes gigantes ahí es donde se ve el verdadero hombre de Dios amén ahí es donde verdaderamente por el tema hombres guerreros fieles a Dios que no le tengan miedo a la adversidad amén que no le tengan miedo verdaderamente al problema sea cual sea creo que vamos al libro a números de regreso número 13 vamos a leer un momentito es muy necesario que leamos hermanito ya que no hemos leído la biblia ya por días es muy necesario que aquí pues ya estamos hay que aprovechar la carne si no puede leer no preocupe escuche nada más escuche y eso le ayuda también pero vamos a leer números tres esta es la misión de los espías de los que fueron a la tierra dice el 17 los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciéndoles subí de aquí al Miguel y subí al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita si es fuerte o débil si poco o numeroso averigüen como es la tierra habitada si es buena o es mala o como son los ciudadanos las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas y como es el terreno si es fértil o es médio si hay árboles o no y esforzados y tomad el fruto del país y dice que era el tiempo de las primeras uvas el 21 dice y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sif hasta Rejón entrando en Jamal el 22 y subieron al Miguel y vinieron hasta Hebrón y ahí estaban a a a a a Sesay y Talmay hijos de Anak o sea los gigantes Hebrón fue edificada siete años antes de Soam en Egipto y llegaron dice hasta el arroyo de Escom y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los hijos y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel entonces cuando estos hombres vinieron llegaron dieron un informe tremendo y volvieron dice de reconocer la tierra del 25 al fin de 40 días 40 días pasaron ellos y anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación y de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella observa mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte las ciudades muy grandes fortificadas también vimos ahí a los hijos de Anak Amalek habita el Neger y el Eteo el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la rimea de los Jordán también entonces aquí viene un hombre tremendo de Dios aquí viene el primer guerrero porque eran dos de los que fueron ahí valientes entonces Calán hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo mira las palabras de estos hombres estos hombres no andan titubeando estos hombres no andan con tanta cosa estos van directo hay que creerle a Dios cuantos la hermana dijo cuantos creen que Dios va a dar una iglesia uno de ustedes oíno nada más es cuando verdaderamente amén amén gloria a Dios aleluya creyéndole a Dios que Dios va a cumplir su promesa amén gloria que Calén hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos el 30 subamos luego y tomemos posesión de ella subamos luego mire esto con tanta rodeo y subamos tomamos posesión de ella porque más podemos nosotros que ella Calén no estaba viendo los gigantes no lo estaba viendo saben por qué hermanos porque verdaderamente estos hombres salvían el poder de Dios habían visto las maravillas de Dios habían visto cómo el Señor se había modificado abriendo el mar el bar verdaderamente abriendo el río cortado derrotando a todos los egipcios derrotando a todos los reyes de la tierra verdaderamente estos hombres le creían a Dios cuántos nosotros que hemos visto milagros maravillas usted es un milagro vivo alabado sea Dios usted es un hombre que Dios lo ha sanado que Dios lo ha libertado que Dios ha hecho grandes cosas en su vida que Dios lo ha bendecido hemos visto las maravillas de Dios y que sigamos en incredulidad porque imposible agradar a Dios si no hay confianza en Él si no hay seguridad no importa tienes que creerle a Dios no hermanos es que yo creo que ya perdimos la esperanza no, no, no pierda la esperanza hermanito si mientras Jesús está en tu vida y tú le sirves a Él tienes la confianza de que vas a ver a tus hijos de que vas a ver a tu esposo de que vas a ver a tu esposa vas a ver a tu familia doblando rodillas a los pies del maestro alabado sea Dios y lo vas a ver que le van a servir a Él tenemos que creerle a Dios no hermano es que yo no lo ve que yo lo veo todo drogadito no la olvida hasta tú los mira los veas como Dios los mira alabado sea Dios dice una muchacha una joven tremenda esta jovencita todos la humillaron despreciaron la despreciaron y y aún en la misma familia y le dice al papá papá me amas porque ella era una una mujer drogadita y quería oírte los labios de papá y usted sabe que a veces en el hogar no te veo fumando marihuana porque no me vas de la casa no te vaya a ver con una cerveza en la boca porque el día que yo te la conozco de cerveza me vas de la casa el día que te vea con este hombre o con esta mujer el tiempo que me vas que me vas que me vas un hogarito un borracho que se quedaba tirado en las cunetas no se acuerda del hermano mata que era un huelpe pero aún así papá me amas él tuvo misericordia de mí él tuvo misericordia porque él sabía de que de nosotros él podía ser gran excusa tú no sabes no importa hermano hermana no despreces ama a tus hijos tal como ellos son no importa y se sale de una manera u otra tú amalos tú amalos no los despreches no los eches no los corras apóyalos porque verdaderamente Dios los mira a ellos como son Dios los ama a ellos como son lo único que Dios ama es el pecado pero Dios va a tratar con su vida tarde o temprano Dios los va a cambiar Dios los va a transformar quién eres tú para decirle vente de la casa no te amo cuando la misericordia de Dios ha sido grande gracias a tu vida y le dice papá papá me amas y el papá pone a alguien te amo te amo te amo no importa lo que la gente diga no importa lo que la gente critique yo te amo te amo tú tienes que verte como tú eres tú tienes que verte como eres tú tienes que verte como Dios te mira le decía Dios te ama tal como eres y la niña fue quebrantada tremendamente y este hombre le dijo sabes tú 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 tienes vida amate tal como eres tú tienes tus brazos hay muchos que no tienen los brazos tú tienes tus pies puedes caminar otros no los tienen tú estás respirando otros lo hacen a través de unas jeringas a través mírate amate yo te amo te amo con todo y empezó ahí y esas niñas miren esas palabras transformaron el rumbo transformaron el rumbo que a la larga Dios vino a hacer cambio en una prostituta venía la mujer su faldita con su escote así verdad casi enseñando todo era una prostituta una ramera iba entrando por la puerta de la iglesia y aquellos que se creen bien santos aquellos que se creen con alas usted sabe quiénes son verdad aquellos estaban en las puertas le dijeron por favor usted no puede entrar así no la iglesia cómo va a entrar así le dijeron a la mujer una mujer de la calle una mujer que a lo mejor Dios estaba tratando con su hijo a lo mejor venía con ganas de escuchar una palabra de transformación de transformación de restauración que se yo a lo mejor tenía problemas con su esposo con sus hijos que se yo a lo mejor venía golpeada a lo mejor venía herida de la calle no aguantaba la manera de vivir la vida que ella traía y a lo mejor quería un cambio escuchar una palabra y estos hombres en vez de darle las manos y pasar la sacaron la mujer solo dio la vuelta y se fue decepcionada peor como ella venía no sabemos si esta mujer se fue a matar a quitarse la vida o le hicieron daño que se yo pero verdaderamente Dios anda buscando hombres temerosos hombres que hagan la voluntad de Dios hombres que sean fieles a Dios hombres que le crean a Dios hombres que puedan dar una palabra de ánimo una palabra de bendición una palabra que levante el ánimo una palabra donde verdaderamente hay vida iglesia no una palabra de destrucción no una palabra de desánimo no hermanos una palabra para eso Dios nos ha dado espíritu fruto del espíritu santo dones tremendos que nosotros debemos desempeñar el hombre de Dios y sigue diciendo acá mire y dice el 26 y Aarón el 26 y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y acá le dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste pero el 30 el 31 malos valores que subieron con él dijeron no podemos subir ya ya calé ya lo estaba haciendo callar con las palabras de ánimo con las palabras de esas palabras que realmente a veces no se siente muy bien una palabra verdadera porque a veces la palabra confronta y no nos gusta y dice y Moisés y dijo subamos luego y tomemos concesión de ella porque más podremos nosotros que ellos más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los siglos de Israel y de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traiga a sus moradores mire como el miedo que le estamos infundiendo al pueblo estaba minando la mente estaba minando la mente del pueblo la tierra que pasamos para reconocerla es tierra que traiga a sus moradores y todo el pueblo que vivimos en medio de ellos son hombres grandes son hombres gigantes no vamos a poder no la vamos a hacer y dice y también vimos ahí gigantes hijo de Aznar raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a él se creía que ellos chiquitos mire como como el que no tiene fe el que no tiene confianza en Dios se va a minimizar se va a hacer pequeño más no sabe que si le crees a Dios tiene un gran Dios todopoderoso un Dios grande un Dios más grande que el problema más grande que la adversidad más grande que cualquier cosa estos hombres miraban esos gigantes como pan pero iban a devorar hombres tenían un espíritu diferente a los demás a los 10 a los otros 10 dice y Josué hijo de Num el 14 el 6 vamos a esta es la rebelión de un pueblo que murmura no es bueno murmurar rebelarse cuidado hermano hermana no se ponga a pensar verdad que yo antes yo antes lo tenía todo yo antes tenía mis buenos trabajos tenía mis carros tenía dinero para acá olvídese de eso hoy que ven las cosas del Señor como que pero como quieras no hermanito no tienes que hablar de esa manera hoy está mejor que nunca hoy tiene la salvación si la cuida tiene la vida eterna que es la principal hermano de que le sirve al hombre tenerlo a todos y pierde su alma de que le sirve todas sus posesiones de nada el hombre se janta en lo que tiene en lo que posee pero el Hijo de Dios es humilde el Hijo de Dios se janta porque tiene un Dios poderoso un Dios que no lo va a abandonar un Dios que no lo va a dejar un Dios que va a estar siempre en las buenas y en las malas ahí donde está aleluya aleluya entonces dice el 14 toda la congregación gritó gritó voces de miedo y dio voces el pueblo y lloró a que danos ay muestra para que no sacaste hay gigantes a morir a morir mira el pueblo está diciendo que somos como la angosta los gigantes lloró a que danos esto no le agrada a Dios cuando tú te pones a llorar en medio de la adversidad en medio del proyecto mi mujer me abandonó mi mujer estaba en la iglesia bien tranquilo hermano tiene que poner la confianza en Dios la fortaleza la fuerza viene solamente de Dios si nos vamos a la Biblia Dios te va a respaldar y Dios dice aunque mi padre mi madre esa es la fe esa es la confianza de un hombre de Dios aunque todos me abandone Jehová con todo me va a recoger Jehová con todo me va a bendecir hombres y mujeres hombres y mujeres que dedicaron su vida a Dios lo podemos ver aquí en la palabra pero este pueblo empezó a quejarse empezó a llorar a dar lloriqueos a quejarse y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud y dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto con este desierto ojalá muriéramos ojalá ojalá Dios me quitaras la vida ya no quiero esta vida ojalá quiero matarme quiero morirme ojalá estaba bien allá ahora que estoy la cosa de Dios me enfermo más es cuando más enfermedades es cuando más dolor y tantas cosas y las quejas y los quejamos eso no le agrada a Dios Dios cree que usted le haga frente que en vez de que verdaderamente usted le lástima los que le van a evangelizar ahí mejor usted los agarre con palabras le dé ánimo porque usted va a un lugar mejor digo alguien oiga muy bien me estaba contando verdad porque su mamá tenía cáncer le detectaron cáncer y a esta muchacha la llegaban a ver la llegaban a ver unos como que le llaman a esta clase de gente de sociales que llegan a la casa la llegaban a ver entonces le llevaban un libro un libro que y le mostraban a los niños y ahí había como un barco la muchacha la muchacha estaba enferma de cáncer pero estas mujeres o sea trabajadoras sociales llegaban a atender y entonces ellos miraban a los niños y les decían sabes que cada página que ellos escribían cualquier cosa y lo iban abandonando era como que ya iba pasando y entonces ellos empezaban a contar la historia de un barco que el barco ¿verdad? un barco usted lo ve cuando se va alejando se va alejando se va alejando y se va poco a poco poco a poco a la distancia y usted ve que el barco ya no se mira ya desaparece todo lo que estas enfermeras lo que le estaban dando a entender a los niños que cada página iba quedando a la historia y que cuando ellos fueran grandes que se acordaran de esas cosas porque la vida de esta mujer poco a poco iba desapareciendo poco a poco poco a poco hasta cuando ya no la mierda desaparece es porque ya hasta ahí llegó entonces todo pasa al olvido y yo les quedo a ellos como una moraleja como una reflexión y eso me impactaba a mí verdaderamente de que cuando el hombre de Dios confía en Dios cuando el hombre tiene fe en Dios seguridad confianza el hombre verdaderamente no importa cual sea la situación el hombre va a pelear hasta el mismo momento creerle a Dios que Dios es el que va a hacer la obra y si no pues gloria a Dios hay un lugar mejor un lugar mejor pero mientras verdaderamente eso les ayudaba a esos muchachos y sigue diciendo y decían unos a otros ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra el 3 14 13 para caer a espada y que nuestras mujeres nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volverlos a Egipto miren la mentalidad de ellos volver como que ya teníamos buenos trabajos buenos carros allá teníamos todos ¿por qué no nos volvemos allá a Egipto al mundo Egipto representa al mundo y decían el uno al otro designemos capitán hombre volvámonos a Egipto aquí estaba entrando rebelión aquí estaba entrando una rebelión entre el mismo pueblo líderes ahí designamos ¿sabes? no hay que decirle al pastor no, no vamos a designar mira es que sabe tiene mucho conocimiento este nos puede guiar nos puede guiar lo único que no lo vemos en las oraciones en los ayunos es verdad pero este no puede tener conocimiento y los mismos pues se rebelan que no están en la visión ¿me entiendes? entonces y entonces Moisés y Afrón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Lúm y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron se molestaron rompieron sus vestidos de molestia del rostro de celo y hablaron a toda la congregación se pusieron delante de la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera buena ¿por qué están murmurando? ¿por qué se están quejando? que no han visto las maravillas al Dios que nosotros servimos ¿no se han dado cuenta que cuando ustedes pidieron comida a su gusto Dios les mandó maná del cielo así es bendito ¿por qué ahora están murmurando están queriendo volver si vamos a una tierra mejor olvídense de Egipto olvídense del cándole se van a olvídense de todo eso porque están murmurando la tierra donde nosotros vamos a a poseer es tierra que fluye leche y miel y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera buena si Jehová se agradara de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos las entregará tierra que fluye leche y miel de gusto de olor de gusto esos hombres gigantes que se llamaban que se llamaban que se llamaban Jehová de los ejércitos el que peleaba el que pelea por ellos y el que pelea por nosotros eso tenía una visión de águila tremenda hermanos no miraban problemitas no miraban el problema no miraban los gigantes no ellos iban con una gran seguridad de que Dios los iba a derrotar a esos gigantes en toda la cultitud habló de apedrearlos están locos están locos están caros de mar sabes que recojamos piedras apedrearlos dicen que agarramos piedras y empezaron a Calero y a Josué porque estos dos hombres con un espíritu diferente a los de ellos aquellos tenían espíritu de cobardía pero estos varones tenían un espíritu de poder y de dominio propio entonces estos varones verdaderamente se opusieron al pueblo y el pueblo lo que quiso matarlos pero dicen que en ese momento la gloria de papá se hizo saber dice que más en cual yo entonces toda la multitud el 10 habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos y ahí viene la ira aleluyoso Dios ahí viene el enojo porque la la ira de Dios es fuerte y Jehová dijo a Moisés hasta cuando me ha de irritar este pueblo hasta cuando no me creerá miren miren como Dios un pueblo reverde viendo las maravillas viendo los milagros hay un versículo donde dice como te has vuelto has amado como te has vuelto ramera como te has convertido en ramera ¿saben por qué? porque esto este pueblo de repente ellos como que le daban la espalda a Dios andaban mal pero la misericordia de Dios ahí estaba con ellos amén a pesar de que estos verdaderamente Dios se dejaba sentir Dios los bendecía y de repente le daban la espalda a Dios y empezaban a adorar a los ídolos a Dioses paganos empezaban a confiar y estaban adulterando ya contra Dios ¿me entienden? y entonces has amado le dice el salario has amado el salario has amado verdaderamente lo que te pagan del trabajo de los mismos paganos de los mismos ídolos has amado la corrupción has amado el placer el deleito y aún así Dios el pueblo se arrepentía dice y la misericordia de Dios venía una vez más y les perdonaba sus iniquidades mire como el Dios hermano hay que tener cuidado cuando nosotros nos rebelamos contra cualquier líder o contra Dios porque contra Dios nos estamos rebelando dice y Jehová dijo Moisés hasta cuando me ha de gritar este pueblo hasta cuando no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos pero yo los heriré los heriré de mortandad los heriré de mortandad y los destruiré y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos mire hermanos Josué y Caleb eran dos hombres diferentes a los demás eran muy reconocidos eran tenían un espíritu diferente eran hombres de guerra eran hombres experimentados en quebrantos esos varones habrán hubieran sufrido o sufrieron pero sabían en quienes habían creído no importa cual sea la tribulación cual sea si usted es un varón de guerra un hombre fiel a Dios manténgase con esa actitud manténgase sirviendo a Dios con ese mismo carácter con esa misma manera con esa forma de ser con ese espíritu de servidumbre con ese espíritu de servicio a Dios con ese espíritu diferente a los demás no importa que lo critiquen no importa que levanten calumnia usted le está trabajando al rey de rey señores señores usted no le trabaja al hombre usted trabaja para Dios la recompensa viene de Dios y toda buena obra tenían una gran confianza una gran confianza en Dios de estos varones tenían una gran confianza en Dios pero habían experimentado visto la maravilla de nuestro gran Dios estos dos hombres se pusieron en contra de la opinión en contra de la opinión mayoritaria de aquella congregación de estos espías y basando su informe en una decidida entrega a Dios y no le importó la multitud ellos dos no le importó la multitud ellos entregaron el informe en una decidida entrega a Dios y en la plena confianza en sus promesas hacia Israel las promesas confiando en las promesas que Dios les había prometido los llevaré a una tierra que fluya leche y miel los bendeciré ahí los hijos de Dios nosotros los fieles los que amamos a Dios debemos de estar dispuestos a defender a depender de la palabra de Dios no lo que diga el hombre a depender de la palabra de Dios incluso o sea que nosotros debemos de depender de la palabra de Dios siempre y no incluso si si la mayoría está contra ellos este acontecimiento nos enseña verdaderamente que no se debe de dar por sentado que la opinión de la mayoría incluso de la iglesia es siempre la correcta no es así a veces el pueblo la mayoría puede estar no eso no es así hermano que no se quede y que allá pero los dos varones con Moisés varón Dios una minoría y el pueblo humilde no es que no es así de Moisés ¿sabes qué? no importa pero si Dios está en el asunto no importa que la mayoría esté en desacuerdo porque el respaldo siempre va a venir de parte de Dios sin fe es imposible agradar a Dios Carles y José vieron la tierra ellos vieron a los gigantes y vieron las ciudades también fortificadas pero ellos no eran incrédulos ellos tenían una confianza una seguridad en Dios ellos eran fieles eran unos fieles creyentes que amaban a Dios que amaban a su Dios estos dos varones conocían a Dios al Dios que había derrotado al gigante del faraón imagínense Egipto tremendo como lo aplastaban como lo hacían pero para Dios había plagas y destruyó todo eso y ellos mismos vieron y ahí andaban estos varoncitos jovencitos eran jóvenes en esa época y todavía este varón Carles ya ha 85 años mi suegro tiene como 85 años y él dice que por dentro se siente como que fuera un joven todavía por dentro el corazón porque es por corazón con fuerzas 85 es una gran victoria y este hombre verdaderamente 85 dice me acuerdo me siento tan potente como cuando vimos a la real prometida hace 45 años imagínense y nosotros estos varones me caían a Dios estos hombres eran tremendos José y Calén tenían un espíritu increíble al del resto de los líderes eran dos dos miembros del grupo selecto de los dos que fueron a espiar la tierra prometida eran únicos su Dios si Dios dicen con nosotros a quien le vamos si Dios está conmigo si Dios está con usted a quien le va a tener aleluya José y Calén seguían tan firmes en cuerpo y en espíritu no andaban con tantas cosas hermanitos hoy Dios nos demanda al pueblo hombre y mujer Dios está demandando que le adoren espíritu en verdad verdaderamente hombres y mujeres que ocupan ningún precio porque el evangelio no consiste nomás en palabrería el evangelio no consiste en nada de conocimiento de sabía de nietos acciones no me hable de Jesucristo muéstrame tus acciones dice por el dicho no me hable de Jesucristo muéstrame tus acciones imagínense hasta donde llega la ley o sea que nosotros tenemos que accionar tenemos que hacer un ejemplo la gente quiere ver en nosotros un ejemplo tremendo no voy a hacer como este tremendo misionero que lo llevaron allá por Siria abrir una obra allá estaba trabajando y ahí donde estaban bajando todas las cosas que les habían enviado y ahí estaban los musulmanes algunos y otros descargando el camión saco y aquí y allá y el cristiano misionero solo los observaba mandándolos mandándolos y cristianos cristianos y este moreno verdad decía con con el costar encima y le llega y le llega que él le dice tomate un vaso de agua porque estaba contando y le dice ¿sabes qué? ¿por qué no dejes esos papeles y ese vaso de agua y nos ayudas mejor y acciones porque estaba solo él y él tranquilo no quería hermano el evangelio es de acción 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 si ves ahí a tu hermano cualquiera ponte las pilas ayúdale tienes que accionar en la obra en la congregación desde el pueblo ves una basurista cualquier cosa levántala levántala y se le ha ordenado todos aguantamos la entrada allá de mesa de silla de pedazos de hermano tenemos que acionar tenemos que acionar tenemos que acionar y no lo vemos y no lo vemos sabe una cosa hermano cuando nosotros no hay nadie que lo vaya si tú vienes a los ayunos las oraciones las convocatorias tú tienes autoridad de hablar el derecho y nadie te va a menospreciar antes te va a decir porque tú eres un ejemplo y estás hablando con autoridad y nadie te va a decir bueno y te va a decir y te va a decir es la verdad porque te molesta y que eres tú para juzgarme no pues las palabras dicen que hay que juzgar con justo con verdad con justo juicio si te molesta es porque algo la verdad molesta pilato ante la verdad no lo entendía pilato estaba viendo contra la verdad estaba teniendo una conversación yo tengo poder le decía ¿cuál poder? si el poder no te fuera el lado de arriba no fueras nada y si el miedo se pone ¿qué pensaba? un ejemplo la verdad por eso Dios demanda de hombres y de mujeres hermanos ¿cómo lo habían estado? o sea estos varones cuando habían realizado su misión de espías 40 años 40 años cada vez dijo ya han pasado 45 años 45 años desde que el señor hizo la promesa se acordaba de la promesa no importa después va a dar 20 años Dios ha prometido salvar a tus hijos Dios ha prometido restaurar tu hogar tu familia no lo esperen aunque Dios es Dios él lo puede hacer cuando él es plástico él tiene el tiempo adecuado cuando él va a accionar han pasado y 40 años y él no había recibido todavía la promesa pero ahí él está le está recordando a Josué Josué está repartiendo las tierras pero como era un hombre que estaba con Josué tremendo le dice a él Josué han pasado ya 45 años acuérdate que hemos sido soldados de milicia estuvimos juntos y me acuerdo muy bien que Dios prometió a él le sirve también Dios ha prometido darme tierra también y dice el Señor hizo la promesa aquí estoy este día con mis 85 años el Señor me ha mantenido con vida y todavía me tengo la y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla tengo la misma energía que antes Moisés Josué y le contigo este hombre ya de 85 o sea de que no se preocupe Dios dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa cuando hay promesa de Dios no te preocupes pueden pasar cinco diez años no importa mi mamá ella le clamaba la promesa se tenía que cumplir aunque ella no vio no vio tal vez hablando terrenalmente la tierra prometida pero se cumplió yo no era nada en esa época pero por la misericordia de Dios aquí le estamos sirviendo aunque ella no lo vio pero la palabra la promesa de Dios alcanzó no te preocupes yo sé que lo que tú crees lo que tú sientes tu deseo es ver a tus hijos un día sirviéndole al Señor yo sé que el deseo tuyo es que tu matrimonio juntos sirviéndole al Señor pero no te preocupes que Dios ha prometido y tarde o temprano tú vas a ver la promesa y si no la mía no te preocupes por eso aunque no la mire pero papá va a cumplir la promesa que le ha prometido a la mano que Dios porque lo que Dios dice se cumple diga el resultado que diga tiene que ser fuerte tiene que creerle a Dios si fe es imposible estos varones estos varones tenían una fe tremenda tenían una fe tremenda en esa noche ¿qué es lo que te viene a ti ahora? de militar ¿cuál es la adversidad? ¿cuál es el el desánimo que te ha llegado? el problema mire el problema mira a Dios tú tienes que ver a Dios porque eres el que pelea por ti tienes que tener fe tienes que tener confianza estos varones miraban a los gigantes no les importaba porque su confianza era Dios ¿qué es lo que te está premonicando? si Dios ha prometido Él lo va a cumplir pero tú tienes que serle fiel a Dios tienes que ser un hombre una mujer de guerra tienes que ser un hombre guerrero tienes que serle fiel a Dios servirle con con rectitud con honestidad tienes que ser fiel a Dios yo te invito a decir si quieres tener ese espíritu de valentía de guerrero ese espíritu donde verdaderamente te puedes fortalecer aquí está Dios Jesucristo y verás no conoces de Dios o te quieres reconciliar con Él venga a Jesús te quieres reconciliar o le quieres entregar la vida a Jesús venga a Jesús Dios es bueno Dios quiere darte fuerzas y quiere fortalecer venga a Jesús habrá alguien que se quiera entregar la vida a Jesús habrá alguien que se quiera reconciliar con el Maestro esto sí no sabe que creer pasan las montañas no la vengo ponte ahí hay que decir habrá alguien más que se quiera reconciliar qué difícil habrá alguien que le quiera entregar la vida a Jesús es posible el altar está abierto Dios espera con los brazos en pie no más tienes que ser fuerte que creer en Dios para Él no hay nada difícil vamos a orar en esta hora por su sangre sucederá no hay nada por las montañas sobre soberano por su poder nada me divirti más todo es posible a siempre Padre, gracias 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 por la vida de esta mujer Padre gracias por la desnudir el corazón Señor el corazón con el fin y el corazón y por la desprecia Padre dale fuerza dale fortaleza Señor Señor ayuda a la Padre cualquiera que sea el problema cualquiera que sea la adversidad Señor Tú eres poderoso mi Dios Tú es más grande que el problema Dios mío llévate toda Padre llévate toda 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 compresión todo cansancio toda enfermedad toda dolencia Padre vamos que los Dios que los implícate en la vida Señor en el nombre de Jesús dale vida dale salud dale control Señor Señor de tu vida en tu partido gracias Señor por darle la voz a tu hijo protege la ayuda según ella Señor en el nombre de Jesús Dios te pereces gloria gloria levantas nuestras manos desangre no te deseo vivir Te damos la gloria y la otra, levantamos nuestras manos, salvándote, Señor, altísimo. Gracias, Señor, bendice la vida de Manuel, gracias, Señor, por tocar estos corazones, gracias, Padre Celestial, bendice el Señor, Dios mío, Dios mío, pide a sus pasos, pide a sus caminos, pide a sus pasos, bendice el Señor, su hogar, su familia, sus hijos, Dios mío, pide a sus pasos, bendice el Señor, gracias, Padre, gracias, Padre, por dar la oportunidad, Señor, para su esposa, para su hija, para su familia, Señor, matemos unidos, matemos fuertes, Señor, gracias por esta familia, Señor, la honra y la gloria, sean a ti, Señor, Jesús, Padre, llévate cualquier dolente, cualquier enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, la honra y la gloria, mi alma te alabo, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, fortalece la bendice, fortalece la vida, fortalece la vida, mi alma, fortalece la vida, mi hermano, fortalece la vida, mi hermana, Señor, llévate toda carga, llévatele los niños, toda dolencia y toda enfermedad, en el nombre de Jesús, gracias, Jesús, gracias, Padre, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, gracias 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 ¿saben qué hermano? póngase de pie hermano vamos a levantar un clamor ok vamos a clamar hermanito vamos a levantar un clamor de sanidad usted nomás póngase la mano ahí donde le duele o cualquier cosa pero vamos a clamarle al señor ok ahí donde le está estorbando Dios es bueno Dios es fiel vamos a orar padre abra su boca hermano declarese sano declarese sano a su familia declarese sano a sus hijos en el nombre de Jesús para el bendito de la gloria en esta hora mi Dios eterno estamos delante de tu presencia padre y declaramos en esta hora tu poder tu misericordia señor sobre nuestras vidas sobre este pueblo padre por el poder de tu palabra señor en esta hora venimos contra toda enfermedad contra toda violencia padre descartos fuera toda obra de enfermedad Dios mío Dios mío en el nombre de Jesús venimos declarando sanidad por los enfermos sanidad por nuestros cuerpos lloramos en esta hora lloramos en esta hora Dios mío que todo cáncer se va que todo tumor desaparece que toda azúcar de la sangre se va en el nombre de Jesús Dios mío cancelamos en esta mojera toda artritis toda diabetes padre esa hernia padre esos quites se van en el nombre poderoso de Jesús esos dolores musculares ese dolor de cabeza ese dolor de espalda padre dolor de brazo te vas en el nombre de Jesús nos declaramos sanos por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dolor de cabeza te clamos pulmones ruedos te clamos viñones ruedos de Jesús ¡Gracias, compadre, por el milagro! ¡Gracias! 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 ¿Cuál toma su asiento, hermano? ¡Oh, Santo Señor! ¡Oh, Santo Santo!